Quería que yo se la mande porque ella le... Ay, perdón. Pero mi amor, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste mi amor? ¿Por qué tú haces eso? Porque me tropecé mami. ¿Cómo que te tropezaste? Ven, vamos a poner a secar la camisa, ven. Mi papá todavía está con mi mamá. ¿Cómo? Mi papá está trabajando y viene por ahí. Pues ya me dijo que está sola. Su permiso, estoy hablando con usted. Y mi papá así le encuentra que se le hama un problema y se va a acabar. Así me invito de que vengan, échale agua en los zapatos, así llena los zapatos de agua. Y la cuela con nadie contigo. Para que se vayan rebalando. Perdón, perdón, mira. Pero mi niña, eh... Mira, mi mamá tiene su esposo y viene en camino porque él está junta y mira. Esa es ella y ese señor que te llena. Mi papá, ellos están juntos. Pero como así me amó. No, 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 no. Pero yo he pedido la otra cerveza. Escúchame, no quiero hablar nada contigo. Lo del trabajo que te tenía tan importante, donde te iba a ganar buen dinero, donde iba a estar en estabilidad, lo perdiste porque tenía todas las inversiones. Pero no sea así, mi corazón, yo no estoy entendiendo lo que tú. Yo ni siquiera relación tenía y hasta ahora que te conocí a ti pensaba anártelo todo. Pero yo no te he hecho nada. Tranquila, no quiero nada contigo. Mi mamá, pero tú no me estás poniendo atención. Ay, sí, ahora, mira, es que estoy... Le voy a mandar una foto a mi amiga que quiere que le mande una foto de... Oye, eso. ...de las flores que compré que le encantaron. Pero mami, así no. Quedó encantada con eso. Me dice que le mandó una foto. Porque lo vio en la tienda y le impresionó. Le mandó la foto y luego tú contigo. Dios, mami, pero por Dios. Buenos días, mami. Buen día, cariño. ¿Cómo tú estás? ¿Estás de la tarea, mi amor? Sí, lista. ¿Y este quién es? Es un amigo, ¿eh? Un amigo. Saluda mi corazón. Hola. ¿Cómo tú estás? Ah, por favor, tráeme un poquito de agua. La niña, ¿un poquito de agua? Por favor, mi amor, consígule un poquito de agua. Muy linda tu niña, ¿eh? Gracias. Muy linda tu niña. Tiene que saber tratarla porque ella no me gusta que nadie se me pegue ni que yo tengo un amigo ni nada. No, no, yo me la gano, mi amor. Claro, claro, con cariño. Mira, complicadísima. Con eso es que yo tengo un amigo y algo. Sí, con cariño. Complicadísima. Con cariño, despacio. Déjame mandarle la foto a mi amiga. Ay, pero ven, quédate conmigo, hombre. Yo ni sepa que mami te conoce, hombre. Porque ella sabe, ella siempre tiene que estar con mi papá. Y como quiero amigos con ese hombre, porque yo aquí no puedo hacer tan hambre en la casa. Y mucho menos. Con esa agua, él se va de la casa. Se va. Fui a insultarte esa mata. Y él la amiga, de que un selfie con una mata. Es una foto, lo que ella quería. No, no. Yo se la mandé porque ella le... Ay, perdón. Pero, mi amor, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, mi amor? ¿Por qué tú haces eso? Porque me tropecé, mami. ¿Cómo que te tropezaste? Ven, vamos a poner a secar la camisa. Ven, ¿cómo tú haces eso, mi amor? Tú no puedes hacer eso. Tienes que ser más cuidadosa. Comportarte con la visita, cariño. Tienes que ser más cuidadosa, niña. Por Dios. Mira, te lo he investigado. Mi papá todavía está con mi mamá. ¿Cómo? Mi papá está trabajando. Pues ya me dijo que está sola. Y viene por ahí. Pues ya me dijo que está sola. Su permiso, estoy hablando con usted. Y mi papá, si la encuentra aquí, se le ama un problema. Y se va a acabar. ¿Problemas? Problemas. Así que se puede ir de ahí. Ay, no, mi niña, gracias. Yo no soy gente de problemas. Tu mamá me dijo que estaba sola. Discúlpame. Me creyeron. Mi mamá puede estar con nadie. Absolutamente nadie que te nos hagan, papá. Dame mi camisa. Ven, ya está lista, mi amor, la camisa. Dame mi camisa. Me voy. ¿Por qué te vas? Yo te voy a hacer algo de comer ahora. No hagas nada. Mira, cómetelo tú. Tú no eres mujer para nadie. Casarse me hablaste mentiras. Buscándome un problema. Farsante. ¿Pero y por qué tú me dices eso? Ven que te voy a hacer algo de comer. No te lo mereces. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que no puedo tener un enamorado siempre se me va. ¿Por qué será, Dios mío? Ay, muchachas, pero la chima está bueno. Eli. ¿Cómo te está, mi niña? Ya te bendiga. Mira, te compré una ropa y te traje eso para la merienda. ¿Y tu mamá está aquí? Sí, está cocinado. Vamos a comer. Tú sabes muy bien que ella no quiere ni siquiera que yo pase de ahí. Pero tú sabes que yo lo que quiero es estar con ustedes. Porque tú sabes que la mujer mía, yo estoy allá es porque no sé yo dónde está. El día que tu mamá me deje venir, yo de una vez recojo mi ropa. Mira que ni el anillo me he quitado. Porque yo lo que quiero es venir para acá. Yo estoy allí es porque no tengo dónde está. Habla con ella. Sí, así, mimito. Mira, cuando yo traigo, yo le hago esto y el último que vino, le tiré agua. Y se me fue así, mira. Toma. Así, mimito. De que vengan, échale agua en los zapatos. Así llena los zapatos de agua. Aquí la puerta con nadie contigo. Para que se vayan rebalando. Pues mira, yo me voy a ir de una vez porque voy a ver si hago un Joseito por ahí. Que no hay cuarto casi. Habla con ella, a ver si me acepta para yo venir de una vez. Pero vamos a dar un beso. No, no, no. Sabe que si ella me ve, ahorita me va a echar la culpa de esos hombres lo que le está pasando. Bye. Dame un beso. Ya tú sabes. Dimo, tú puedes beber sin problema aquí. No tenemos ningún tipo de problema. Bueno, eso espero. Y como tú me dijiste que no hay problema aquí, tranquila. Todo bien, tú bajo control aquí. No hay ningún problema. Nos tomamos nuestra cerveza aquí. La pasamos bien. Bien, a mí y tú. Desde que yo te vi, de verdad, tú me pareces una buena muchacha. Muy tranquila, decente. Yo mismo, como te dije, si quieres puedes trabajar conmigo. Yo estoy disponible. Mi trabajo requiere de algunas personas. Y no hay ningún problema. Nada me envolvé al baño. Se siente como en tu casa. Bien. Bien. Y recuerda lo que te dije. Sí, mi amor. Bien. Perdón, 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 mira. Pero, mi niña, eh. Mira lo que te ves. Mi mamá tiene a su esposo. Y viene en camino porque él está chica. Y mira. Esa es ella. ¿Y ese señor que está aquí? Mi papá. Ellos están juntos. Eso fue, esa foto fue ayer que me hicimos una sesión de voto. Pero que ella me... Permiso. Ok. Mi papá estaba preso por ese permiso. Porque se hagan un lío. No, pero también... Mi mamá, mira, yo mejor me voy. Yo ni contigo voy a hablar. Ok. Mira, mi amor, ven acá. Mi amor, tranquila, otra. No, tranquila. Yo creo que no voy a seguir tomando. ¿Por qué? ¿Te sientes mal, mi amor? Sí, no hay razón de yo quedarme en este lugar. Yo confié en ti. Pensé que tú eras una persona que vendía todo lo que decía. Pero lamentablemente tú eres todo lo contrario de eso. No puedo seguir con esto. Llevamos un mes y nunca pensé que iba a llegar a una situación como esta. Pero conmati, mi amor. No, 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 no. Pero yo pedí la otra serpeta. Escúchame, no quiero hablar nada contigo. Lo del trabajo que te tenía tan importante. Donde te iba a ganar buen dinero. Donde iba a estar en estabilidad. Lo perdiste. Porque tenía todas las intenciones. No sé así, mi corazón. Yo no estoy entendiendo lo que tenía. Yo ni siquiera relación de mía. Y hasta ahora que te conocí a ti. Pero yo no te he hecho nada. Tranquila, no quiero nada contigo. Oh, Dios mío. ¿Qué es lo que está pasando? Pero yo tengo que buscar ayuda profesional. Porque esto no es normal. No es normal. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo se siente? Buenas, muy bien. Un placer tenerla por aquí. Gracias, igual. ¿Me puedes seguir comunicando de su problema? Aquí veo en el expediente que usted me dice que tiene un problema de situaciones amorosas. Que no puede sostener ninguna relación. ¿Me puedes seguir explicando? Sí, licenciada. Como ya sabe un poco del tema. He tenido varias parejas, novio, enamorado que conozco. Y no entiendo qué es lo que pasa. Quiero saber si tengo algún problema. ¿Cuál es la situación? Que se me alejan. ¿Usted siempre lo trata bien a su pareja? ¿Le busca la manera? ¿No es conflictiva con ellos? No, para nada. No entiendo qué es lo que pasa. Por eso busca ayuda. Y entonces, el vínculo de personas que está a su alrededor, ¿cómo usted lo califica? ¿Usted le da conocimientos de su pareja, de lo que usted hace? ¿Usted le informa a alguna persona sobre esta situación? No, con nadie. No, con nadie. Tampoco. ¿Y cómo tiene usted alguna persona viviendo en su casa con usted? Tampoco. Solamente mi niña y yo vivimos en la casa. Ah, su niña. Sí. ¿Y la niña en algún momento te ha exigido o desea que usted vuelva con su padre? Sí, sí, claro. Ella siempre quiere que yo esté con su papá. Me dice que vamos a cenar, que esto, muchas cosas. Ella siempre quiere que te hemos unido. Y una pregunta, ¿ella tiene vínculos con las personas que usted lleva, con los novios, con los pretendientes? ¿Usted ve que ella conversa con ellos? Sí, claro. Yo hago la cosa con la mayor claridad posible. Se lo presento, ella lo conoce. Bueno, mira, la raíz del problema puede ser su niña, pero si usted me lo permite, vamos a contactar dos detectives que van a estar en su casa. Sí, doctora, yo se lo permito, pero yo dudo que sea mi hija, pero... Bueno, vamos a ver. Entonces, nada, le espero por aquí en la próxima cita. Está bien, gracias. Gracias. No. Mira, yo terminé de colocar la cosa allá afuera sobre esa fuente. Y entonces, ¿ya nos podemos ir? Está todo heredilla. Espera, espera, espera. ¿Y quiénes son ustedes? Bueno, yo soy un amigo de tu madre. Amigo y mamá, mire, este es un tío que yo no me lo voy a comer. No, no, no. Mi papá aquí ha sacado todo lo que viene aquí. De naturaleza, uno de sus relajitos. Y esta casa, mi papá la compró. Esta casa, mi papá que compra todo. ¿Y qué le hacen aquí? Bebé, ¿y qué tú haces aquí? No te en la escuela. Lo del minuto que tú haces aquí, nada. Bueno, ¿por qué? Bueno, está bien. Vamos, vamos. Adiós. Ya me cuida, mi niña. ¡Se va! Ay, Dios mío. Este punto sí que me ha funcionado. Buenas tardes, licenciada. Aquí traigo la niña, como me dijo. Muy bien. Y aquí le tengo ya parte de los resultados, como pueden ver. Ok, mi niña, está bien. ¿Tú vas creer que esa eras tú un tiempo atrás? Váyanse, 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 váyanse. ¿Eh? Yo. Sí, así tú te comportabas. Pero gracias al proceso, a todo el seguimiento que hemos dado, para que tú te puedas recuperar y puedas entender que tu madre en verdad puede ser feliz con otras personas o con otro hombre que no sea tu padre. En verdad, la vida es una y hay que vivirla y disfrutarla. Bueno, doctor, a usted le quiero pedir muchas gracias porque el mamá ahora tiene una relación y yo soy muy agradecida con su esposo. Qué bueno. Y yo antes de una mala persona por dejarme llevar de mi padre. Sí, pero en verdad ya tú entendiste, ya ella entendió que es lo importante, que tú eres feliz y ella tiene que aceptarlo y ser feliz. Es respetar a tu pareja y seguir adelante juntos como una familia. Eso es lo más importante. Este proceso ha terminado y le deseo el mejor de los éxitos. Y aquí estamos para cualquier ayuda. Gracias, doctora. No tengo con qué pagarle, de verdad. Un agradecimiento muy grande por todo lo que ha hecho. Gracias. Estamos aquí para ayudarle y síguate portando bien. Bye. Vamos. Es increíble como un buen consejo puedes restaurar a una familia que ya estaba destruida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!